Pues nada, vamos para adentro Vamos para adentro Las cosillas que no valgan para nada ya no las cojo No os digo Vale, F5 Ya estoy viendo ahí un nigromante Vamos a tirar con el Arronach un poco Tengo que subir un salto ¿Cómo se dice, hombre? Ahora no me sale el nombre Conjuración Estos lacayos tuyos son más lentos que un arroniano Me voy a poner las chispas Cuidado con esta que me están tocando los cojones ¿Qué es eso? Vale, maestro No, 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 no Ahí está un peludo ¡Suscríbete al canal! ¡Tiene una raga enana, me la llevo! Producción de curación... Me llevo las herillas... Vamos a ver qué hay en el cofre... Dinero... No me interesa... Me llevo esto... Vamos a poneros la luz... A ver si me dejo algo por aquí... Seguramente... Algún cofre por ahí escondido... Por aquí no parece... No parece... Un momentillo... Me la llevo... Me la llevo... Me la llevo... De la mejor posición... Me la llevo... nada más por aquí voy a echar un ojo al mapa bueno, he entrado por aquí por aquí no, hay varios aquí adro garder no, no la espada no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, muy bien, le dejo esto, ya, vale, vamos de aquí, vamos por aquí, vamos a hacer el rodeo, aquí hay algo, un doble afilado nórdico antiguo, no me interesa, creo que lo he cogido, vale, no sé qué cojones he cogido, y esto, una sala secreta, para ir a donde, a un cofre, vaya mierda de lujo, nada, vámonos de aquí, ahora más cadenitas por ahí, puede ser, vale, pues voy a volver a revisar la otra zona, voy a revisar la otra zona, a ver si había una cadenita, vamos a ver, aquí quizá, no veo, no veo cadenita ni, nada, vamos a volver, vamos por aquí, por aquí, por esta zona, aquí ya hemos estado, ya estamos con el cachondeo de los, ya, 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 moción, y curación, donde está, no, 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 I don't know, Hay que pillarme hechizos mejores No tenías algo 23 de oro Gema de alma, me la llevo No tenías No tenías No tenías Vosotros soltadme las gemitas Soltadme más gemitas Ahora que hay un cofre Por aquí Estoy por subirme el... Estoy por subirme, es que me... Me pongo de mala leche Es de ilusión este No, alteración Estoy por subirme la alteración Vamos a ver... ¿Dónde está alteración? Solo al nivel 22 Esta, 70 70 70, tengo que subirlo al nivel 70 Me van a dar por culo Me van a dar por culo Me van a dar por culo Pero vamos a sacar Bueno lo vamos a continuar Vamos a continuar vamos a continuar Vale Vamos a practicar Si veo que tal corto el vídeo en dos Ya os lo digo Si se hace largo Porque he hecho las mierdas esas De mejora al personaje La próxima lo hago fuera de grabación Esto va a ser algo largo Ya lo estoy bien Pues lo corto en dos Y desde aquí Vamos a continuar Aquí hay hasta trones seguro Aquí había hasta trones Me parece a mí Hasta trones Hay trapas A ver hasta donde cojo les va a dar No lo llevo Ostras Vaya susto Me has dado hijo de puta Cago en la puta que lo parió Otro más Acá hay un cofre Una tarde a él La llevo Lo que es 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 Uff, me dan muchas cosillas aquí, no lo sé yo, no lo sé yo. No estoy dejando cosas seguros, vamos a volver a revisar. Por aquí he venido, por aquí no hay nada. Pero es que por el otro lado había más cosas, vamos a ver. Voy a bajar por aquí. Yo vine de por aquí, vine de por aquí, vale, vale, solo me enseña, solo me enseña la gruta. Vaya, mira, va bien. Sold con aquí. Señuda, iba bien. Estoy muy bien. daha que tiene que ir. Que no te voran. Aquí hay que ir. ¡Ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a seguir revisando esto un poquillo. Vamos a seguir revisando esto un poquillo. Vamos a buscar a ver si encontramos algo. Si no... Aquí. Mira, 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 mira. Una gema de alba. Una poción. Una poción. Una poción. Una daga. ¿Aquí que hay? Podemos encantar. Desencantar. Tengo algo nuevo. Nada. Encantamiento. Las dagas de acero. Espera, esta vale más. La daga délfica. A salvar salud. A salvar salud. A salvar salud. Luz. Ahí estamos. Tenemos el encantamiento en 60. 59. 59. Me falta un puntillo. Pensaba que lo tenía en 59 antes. En 58 lo tenía entonces. Vamos a ver. Me va a gastar este. Me queda nada, hombre. No me fastidies, hombre. Dejo la común. Me hago un anillo de plata. Vamos a ver cuánto le... Si le meto magia... Regeneración de magia. 11%. Un 5%. Un 5%. Esto no vale para nada, eh. Venga, voy a dármelo igual. Y me lo equipo. Y... Me subo aquí. Esto no me interesa mucho. Esta sí. Vale. Objetos. Ahí está el anillo. Me lo voy a equipar. Y vamos a continuar. Vamos a continuar a ver qué cojones nos encontramos por aquí. A ver qué hay aquí. Aversión al fuego. Eh, Fetín. No vaya a ser. No vaya a ser... Que la liemos. Alguna más por ahí. Nada. Un momentillo que me pica el ojo. Sí, hay alguno por ahí. Hay. ¿Dónde estás? Que no te veo. Me he dado. Vale. ¿Dónde está la espada? Aquí. ¿Dónde está la espada? Vale. Ahí está el grito. Ahí hay un grito. Aquí hay cosillas. Que faltan, eh. Hay un poco. Perfecto. Ahí está el grito. Ahí está el grito. ¿De qué. Hay un gas. ¿De dónde está el grito? Aquí hay un efecto de salón. ¿A vez hay un poco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, se ha quedado. Se ha quedado ahí. Cojamos esto a ver qué pasa. Nada. Pues cómo cojones abrir a esto. Voy a dejar otro lío de aquí. Ya se lo ha hasta leído Pues dejar caer ¿Dónde estás? Bueno, ojo, caer otro libro Este, que no me vale para nada Me harás tu para colocarlo otra vez En el sitio A cada uno de tu puta madre Libro de los cojones Sencillo, solo te tienes que posar ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, hostia, ahí Vamos a ver Si se ha abierto ahí O si no, ya veremos A ver cómo va eso Esto de alguna manera se tiene que abrir Nada Nada Pues que le dé Vamos de aquí Vamos a continuar Podemos ir o por aquí O por aquí Hay algo por ahí ¿Qué hay por aquí? Hay un camino Es que esto es muy grande Esto es muy grande No quería tirarme por aquí Ahora ya Pues nada Vamos a traer eso Supongo que podré subir Supongo que podré subir Dime que podré subir Dime que podré subir No me toques los cojones Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me he caído abajo Podemos subir Por el otro lado Podemos subir por el otro lado A ver que pojones hay aquí Un mineral Coriendo Me estoy dejando más cosas por aquí Seguro Es que seguro ¿Qué me das tú? Es que sé Olver, sé qué me das tú ¡Volverse ten! Seguro que me hace falta Seguro que me hace falta el grito este Seguro Si me lo dan, es que me hace falta Quizá para resolver esta madmorra, puede ser Vamos a elegirlo un momentillo Pero uno sabe mas de dragón ¡Vamos! Más de la carga Tarda lo suyo. ¡Ay! Tengo el del torbellino ni de broma. El torbellino tampoco, supongo. Vamos a probarlo, pero seguro que no. Espérate. 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 Espera, espera hombre, espérate Espérate hombre, espérate Creo que ya he visto yo El asunto Creo que ya lo he visto Hombre Me lo he visto A ver esto a donde cojones va a dar Vamos a esperar un ratillo No me había fijado yo en esto A ver esto a donde va A dar Dale a un cofre Dale a un cofre seguramente A ver F5 por si acaso A ver A ver esto a donde cojones va a dar A un cofre Al cofre que estaba a dar Al cofre que estaba Ya puede haber algo interesante aquí eh Tienes una gema de alma Una gema de alma superior Sin cargar Cuidado Cuidado No puedo usar la espada Así como así eh Si engancha a un draur de los buenos y Pero esta cargada Pero esta cargada Como esta la espada Esta llama la espada hombre Esta descargada Vamos a cargarla Vamos a cargarla Con Una gema inferior Y vamos a ver que cojones hay por aquí Debajo de la cascada Debajo de la espada Seguro Vamos a echar un ojo Vamos a echar un puto ojo Que seguro que me he dejado cosillas Por venir aquí arriba rápido Me he hecho por aquí Amigo Casi me mato Vamos por ahí Un cofre Mira, 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 mira 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 hombre, mira 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 Yo Lo Me Mira para gastar estas mierdas vamos a ver un momentillo gemas de alma me va a joder la olla me va a joder este gemas de alma superior la jodemos igual la jodemos igual la jodemos igual me llevo esto espada de lana flecha elfica me ha tomado una espada enana de mierda no hay nada mas de verdad algo por ahi escondido me llevo la espada por llevar y ahora si vamos a volver por aqui y vamos a ver que cojones hay aqui ostia se esta haciendo largo el video lo siento eh y 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 quizá dejando algo aquí vamos a probar a dejar aquí algo aunque sea un libro un libro este mismo lo detectas no lo detecta el libro no detectas el libro como bojones hacia esto y quiero que ser así quiero que ser así quiero que ser así a cojones y quedando por un rato puede ser eh vamos aquí uff no es quedando por un rato vale manteniendo pulsado la madre que lo parió el puto chisme este vale r5 vale no 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 un poquito de fuego no te llevo rarísimo despacio despacio ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una vez! ¿Dónde quieres? ¡Ven! ¡No seas tú! ¡Asoma, tío! ¡Asoma! ¡No seas tú! ¿Dónde quieres asomar? ¿Ves? ¡Ahora asoma! ¡Aaah! ¡Ven pa'quí! ¡Ven pa'quí! ¡Que no te voy a hacer nada! ¡Vamos a pasar de ella! ¡Vamos a pasar de ella! ¡Si no quiere venir! ¡Que le dé! ¡Que le dé! ¡Aaah! ¡Que le dé! ¡Aaah! ¡Hola, concherín! ¡Vamos a equiparnos! ¡Curación! ¡Vamos a equiparnos! ¡Curación! Voy a procurar a Tronades. Cuidado que esta el gran, que esta el gran, cuidado que hay una gran, hay una gran. Vamos tío. Esto es un gran, hay una gran, hay una gran. Ya, si, tráns tú bien. a cargar volvemos a cargar no pasa nada F9 F9 agachate vamos a los tobates, desde aquí tiramos esto arco pero un carajo se muere ya sola vale F5 hay una gigante hay una gigante vamos con la espada, machi y con un atronach vámoname, un atronach situación rápida y espada y 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 no pasa nada hombre, volvemos a cargar coño no y 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 Vamos al pedazo de la caza. No, no he podido robar el alto. Una huelda puta de base. No pasa nada. No lo queda. A lo mejor no tenía ni miedo en el alto. Va. Duración atrás. Vamos a pillar aquí los huevines. Algo por ahí. Este es el puto nido. A ver, está allá por ahí. Es por ti. Nada. Vale. F5. Esta es la última sala. Dime que sí, ya. Esto se me está haciendo largo, eh. Vamos. Vamos a marcar la misión. Esto. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Le nota. Qué nota. Buena nota aquí. Eh. Cauce boscoso. Ok. Vamos a coger. A ver. Va. Esto es lo de los cuchillas, me parece a mí. Si no hay ningún grito aquí. Quiero que haber algún grito. Vamos a echar un ojo por aquí. Vamos a un cofre. De los, de los cuchillas. No parece que haya nada No parece que haya nada Pues nada, vamos hasta aquí Desde luego viajaremos Vale, hay un cofre bueno aquí A ver, dame algo bueno Algo bueno, por favor Vale, 4.400 A 5.000 nos podemos comprar una casilla En carrera blanca Que no sé si comprarla O hacerlo de la expansión Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? 24 de peso Esto me lo llevo Me lo llevo No sé si lo tengo ya prendido Me llevo esto Esto no me interesa Y esto lo vamos a vender ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a vender Nada más Vale, vámonos de aquí Ya está todo explorado Si no hay grito Ya estuvimos por aquí Vale Aquí ya estuvimos Vale, me voy a subir La magia La magia Vale No sé si me he dejado algo Algo quedaría por ahí Sin descubrir Seguramente Pues nada Lo vamos a dejar aquí En el próximo continuamos Desde aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo ¡Suscríbete al canal!